ah ah se está viendo o no se está viendo la camionada de estos pescados hay mucho ali el pecho el pecho está batiendo encima del pecho si debes estar batiendo encima del pecho es mucho pero así ya tenemos por 50 ahora vamos a comer todo el guata pecho el pecho está en los shiomi la frente es su la frente es su si el bugio o el otro viene atrás mira el cuando el pecho si las 6 ya nos van a ser las 6 10 para las 6 grande es su nariz mentiroso todo pescador es mentiroso o que? o que é isso aí? linguado? campache grande opa, estarani uau, estarani bonito aqui, aqui, aqui mostra aqui está bonito isso aí caraca não tem insorta, né? ah, não tem insorta aqui 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 aqui